¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver un maquillaje súper rápido, con muy poquitos... ¡Ah, no! Así no era, Lisette. Se me olvida. El día de hoy vamos a ver un maquillaje súper rápido, con bien poquitos productos y algo eficaz para irnos a la escuela. Ya sé que ya estoy un poquito tarde, ya muchos entraron, pero faltan los de las prepas y facos privadas, faltan los del tetra, entonces todavía tengo chance a demostrarles este tipo de maquillaje. Este maquillaje no va a ser ni full glam ni mucho menos, va a ser un maquillaje súper sencillo, súper ligero, que esté cómodo para usarlo en todo el día. Como ven, estoy recién bañada, entonces haz de cuenta que es la situación. ¡Cómo se da la nariz! Vamos a empezar con el rostro. Bueno, yo, lamentablemente, no puedo no usar algo. O sea, hay mucha gente que no se pone base, solo se pone rubor y así, y son de que bellas. Yo no soy bella. De hecho, a lo mejor en cámara no se nota mucho, pero en la vida real tengo como una coloración diferente en esta parte, mis cachetes son muy pálidos, sí me notan un poquito las ojeras, cositas así, diferentes tonalidades en la piel, que a mí en lo personal no me gusta y prefiero ponerme algo. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de BB Cream. No voy a poner maquillaje. El BB Cream me va a ayudar a mantenerme hidratada, a tener un poquito de color. Es como una crema humectante con color. Es lo que es una BB Cream. Esa BB Cream es de Garnier. Es la Miracle Skin Perfector Daily Shine Control. Es el tono Light Medium. Y se supone que te va a ayudar a controlar el aceitito en tu cara, la oleosidad, para que no brilles mucho. Trae protector solar del 20, entonces nos puede ayudar si estás en el campus y si te mueves de un lado a otro, etc. Aplico primero cremita humectante, porque el BB Cream no tiene suficiente humectante para mi cara. Entonces ya lo agité y voy a aplicar un poquito. Normalmente el BB Cream lo aplico con mis manos, porque está realmente demasiado, demasiado líquido, como para aplicarlo con una brocha. Siento que la brocha y la esponja lo super absorben. Una vez a puntitos, difumino como cualquier cremita. Tengan en cuenta que el BB Cream no va a aportar demasiado color, solo medio te va a unificar. El tema del corrector es opcional. Yo no lo usaría en lo personal. Yo así, listo, yo así estoy bien. Pero si tú sientes que necesitas un poquito más de cobertura, puedes usar base de maquillaje, ya sea líquida, polvo, cushion, lo que tú quieras, y corrector. Eso es opcional. Entonces, después de esto vamos a pasar con las cejas. Yo necesito, necesito hacerme las cejas. Sin embargo, no las hago como muy perfectas, ni tan rellenaditas, solo doy un poquito más de color. Ok, entonces para cejas voy a usar mi pomadita normal. Arde el Brow Pomade, el tono Starter Brown. Y voy a hacer básicamente lo mismo. Peino hacia arriba. Voy a tomar un poquito de producto, no demasiado. Y también, no nada más en la puntita, sino en los laterales, porque voy a hacer esto. Aquí no me importa tener como tan relleno mis cejitas. Volvemos a cepillar. Ya nada más con mi dedito trato como de limpiarlo. Y listo. Básicamente, cuando ando muy apurada o que busco solo no verme tan muerta, esto es lo que hago en mis cejitas. También pueden usar, hay unos cepillitos, como unos gelecitos de ceja que traen color. Entonces, solamente con ese te cepillas y te da un poquito más de color. Después vamos a aplicar Blush. En esta ocasión no vamos a usar bronzer, ni contour, ni mucho menos. Últimamente para el diario me está gustando usar este de Bisú, que es el número 20, el tono Coral. Que es un tono pues coral, pero trae como unos destellitos. No se alcance a ver en cámara. Está como satinado, nacaradito. Y siento que esto nos da un aspecto un poquito más glowy. Aplicamos en la manzanita de las mejillas y hacia atrás un poquito para dar color al rostro. Algo que yo sí considero súper importante desde que lo descubrí, es lo mejor que me pudo haber pasado, es el iluminador. Y también es de Bisú, es el tono 02 iluminador. Creo que es el único iluminador que existe, no estoy muy segura. Entonces, iluminador sí vamos a utilizar, porque realmente te da un glow muy bonito. Te ves como fresca y todo, aunque te esté llevando la que te trajo. Pero parece como si fueras una persona súper decente. Ok, después de aquí vamos a hacer pestañas. Eso sí también lo considero súper importante. Las pestañas te abren mucho la mirada. Y lo que voy a hacer es que las voy a enchinar con cuchara. Realmente, si no saben enchinarlas con cucharas, practiquen. Quedan muchísimo más bonitas que con el enchinador. Entonces, lo que hago yo, voy a tratar de explicarlo. Tomo la cuchara como horizontal. A ver si se alcanza a ver. Primero como que pellizco para enchinarlas hacia arriba. Y luego lo que hago es que como que jalo. ¿Han visto cómo le hacen a los moños de regalo? Que agarran unas tijeras y se enchinan. Básicamente es el mismo, la misma técnica de que agarras y jalas. Solo tengan mucho, mucho cuidado de no jalarse de más, porque se las pueden arrancar. Y ya toman el rímel de su preferencia. Yo siempre uso rímel de prueba de agua, porque me dejan mis pestañitas paraditas. Las de en medio me quedaron como para allá. Pero ya ven la diferencia de ojos. Voy a enchinar esta. Ahí vengo. Las pestañas de abajo son opcionales. Últimamente cuando hago un look muy natural, me gusta dejarlas sin maquillar. No sé, siento que se ve como todavía más fresco. Y ahorita solo estoy poniendo un puntito de iluminador en mi lagrimal para también dar el aspecto de un ojo más abierto. Lo único que falta son labios. Para los labios lo que yo recomiendo es un labial en barra. Es muchísimo más cómodo que un liquid lipstick. Y si lo quieres retocar solo te lo pasas por arriba. No tienes que quitártelo y volvértelo a poner como el liquid lipstick. Están comprando fierro viejo. El labial que voy a aplicar es de Jordana. Es el tono 30 Mystery. Es mate. Los que son así en doraditos son mates. Recomendaciones para que tu makeup dure un poquito más. Por favor, por favor, por favor, traten de agarrarse de su cara lo menos posible. No sé si andas en camión, en metro, si agarraste dinero, si te estás cambiando de salones, lo que sea, tus manos se ensucian. Entonces agarras tu cara con las manos sucias, pasas grasita a la cara, pasas de que tierra y cosas feas, se te tapan los poros. Entonces, tratar de no tocarse tanto la cara. Si quieres retocar el tema del brillito, ya lo he mencionado en otros videos, papelitos de arroz. Si no tienes papelitos de arroz, hay gente que usa papel maché blanco. Yo no lo he usado porque siento que te deja ahí un... de que una mancha blanca, literal. Yo no lo uso, pero hay gente que sí. Lo que sí he usado es papel, rollo higiénico, papel de baño. Un cuadrito lo separas de que en la capa más delgadita y con esa capa más delgadita te secas tu bracita. Polvo traslúcido. Es que básicamente es no tocarse la cara. Entre menos te toques la cara, menos te comes el maquillaje. Ojo, si llegan a sudar, por favor, no me hagan esto. Si me hacen un swipe, se van a traer todo. Pues básicamente este es todo el video. Creo que está demasiado sencillo, demasiado cortito. Sin embargo, creo que es como algo muy básico para verte bien. Siempre digo como persona decente, pues porque no parece que te acabas de levantar de la cama, no te ves muerta, no te ves enferma. Está normal. Es un make-up solo para así como andar por la vida. Entonces, en verdad, yo creo que con esto puedes sobrevivir el día sin que te estén diciendo cosas de que te ves mal. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.